...en ir y venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso, y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa, si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lojas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente, y este se equilibra. Es una explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la Colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la Colonia Roma, que son como dos segundos, entonces hago esto, vean los edificios que se excitan en la Colonia Roma, que coinciden con la forma de moverse del suelo, las casas de la Colonia Roma no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago esto, y los edificios altos no se afectan, se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Pero lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así, de fácil.